y al detalle. Oficialmente podemos decir que estamos en la mitad del día, el mediodía en el Chile continental, pasáis de las 12, a esta hora nosotros siempre le damos ideas, recetas, entretenidas, pero con productos saludables, productos del mar, junto a nuestros amigos de ACI PES. Recetas e ideas en Matinal Nuestra Casa es presentado por Pescadores de Chile. ACI PES te recuerda que comer sano es vivir mejor. Vivir sano es vivir mejor, tiene que comer sano. Maca, ¿cómo está? Maca, Aries, Ney. Bien. Con la averillita, con la averilla. Como una ovejita. Ney, no hay averilla. Bien, fíjate. La verdad, en la mañana me desperté como bien, como apretado, como a Gabriel. Ya, a lo padrino. Pero como apretado, como con dolor. De hecho, desperté así como... Como cuando uno despierta así como... ¿Le ha pasado, no? Decía mamita recién nacida. No, 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 pero... Un poquito de cebolla se te pasa al tiro, ¿ah? En serio, con un poquito de limón y miel. No puedo porque podría no haber problema para la gente que no ve, para usted que está en su casa, pero hay que sugerir si yo no hubiera pasado cebolla. Sí, al igual, yo creo. Pero la ha pasado cuando usted despierta y que como que no termina de tragar. No sé, queda ahí, queda ahí. Así desperté, pero se me ha pasado en la mañana. ¿Cuál es? ¿Qué nos trajo? Chicos, hoy les traigo... Hoy yo me quedo feliz, me quedo contenta, creo que se nota. Sí. ¿Qué pasó? ¿Algo que no vamos a ver? No, no. Ah, ya. Mira, hoy vengo con una receta súper exquisita. Bueno, sabemos, ¿cierto? De que los chicos de ACP nos han estado acompañando y traemos... Bueno, hemos trabajado todo el tema del atún, ¿cierto? Pero habíamos trabajado siempre el atún en formato natural, ¿ya? Jurel lo habíamos trabajado también, claro. Y Jurel, perdón, me da retracto. Siempre ha sido Jurel. Y hoy día vamos a trabajar el Jurel en formato tarros, ¿ya? Porque vamos a cambiar un poquito, pero siempre con la idea, ¿cierto? De esta... Poder incentivar a la gente al consumo de estos productos. A mí me encanta el Jurel de tarritos. ¿Sí? Hay gente que dice que el Jurel... Nunca había olvidado a alguien que dijo que estábamos comiendo Jurel. Dijo, ay, pero si el Jurel es para los gatos. No, no, no. Yo quedé así y me empecé a comer el Jurel. Hoy lo que vamos a hacer es un... ¡Sale de aquí, perro, Lugretio! Un glitch de Jurel exquisito, sabrosón. Pero yo hoy día... ¿Sabes por qué estoy feliz? Pues, ¿qué? No se han pensado eso de que tocó, que tocó, que tocó, que le tocó. ¿Qué le tocó eso? No, lo que pasa es que... No, lo que pasa es que tú también tienes que... Ah, mira, la tienes que tener que cuando te regalan algo. De que es propio de tu carrera, anday contento. ¿De qué tipo? Por ejemplo, a mí, a nosotros, los cocineros, cuando nos llegan regalos como son cuchillos, andamos felices. Oye, y así, ¿ah? Sí, mira. Quiero, oye. Así, así. No sé, así, mira. ¿Cuántos centímetros hay, Jurel? Mira. 27, 28. 28, no, 32. 32. 32 y pesa entre 250 y damos a pros. ¿Lo puedo tocar? Sí, claro. Ya se cayó eso. Dicen que solo lo puedes tomar como el Rey Arturo, ¿no? Claro, el Rey Arturo, claro. Oye, no, no, no es pesado. Sí, no. No como las porquerías que traía antes, pues. A ver, a ver. No, 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 no. Sí, está bueno. Está bueno eso. Es pesadito, ¿ah? Sí, no es verdad. No, pero... Oye, así que agradecer a nuestro amigo Victor y Vicente que me enviaron este tremendo regalo. Así que muchas gracias. Y lo otro de que me enviaron esta, mira, es una Silpac, que soy la primera cocinera en tenerlo. Oye, me estupeando. Porque hoy se lanza. Te iba a decir lo mismo porque, te digo algo, con el respeto todas las otras tablas de cocina siempre como que se resbalan. Sí. Está buena esta, ¿eh? Sí, sí. Este es de silicona, ¿ya? ¿Y aquí se corta? No, no, no. Esto es para trabajar generalmente en las masas, por ejemplo, que es lo que vamos a trabajar ahora. Y el tema de las... cuando trabajas con azúcar con... caramelo. El otro día estuve haciendo una churrasquita en mi casa. ¿Sí? Digo, es de todo cochino. ¿Te puedo preguntar después, por cierto, dónde venden estas cosas? ¿Dónde están los amigos de Victorín? No, bueno, ellos están en Talca, la compra todo es por internet. Pero acá vamos a traerla, vamos a traerla. Ah, ya. Mira, vamos a empezar entonces con la receta, que es el kit de Jurel, ¿cierto? Yo hice una masa simple, que es una masa de tarpaleta, que son 200 gramos de harina, 150 gramos de mantequilla y un huevo. ¿Ya? Yo aquí la tengo casi lista, ¿ya? Lo que vamos a hacer ahora es estirarla. La voy a estirar, mira, con mi rodillo. ¡Mátenos un lero, Victory! Si no tiene luz lero, oye, no, lo que pasa es que nosotros en cocina ocupamos mucho lo que son los para ver la luz, más higiénico, porque después nos vamos deshaciendo. ¿Toda la razón de acá? Sí, sí. En algún lugar usamos la botella malta, la de Pils. No, entonces, ¿qué pasa? Que por ejemplo, lo usamos y luego después nos vamos deshaciendo de la... y así nos queda siempre... Qué esbleven la vaca. ¿Cierto? Siempre hay que buscar la alternativa. O también puede envolver el lero en papel a luz. También el lero en papel a luz, o los rodillos también que son de silicona. Así que, muy bien. Así es. Sí, esa es la idea. La gastronomía es todo un mundo, ¿ah? Pero si siempre hemos dicho eso, es que es todo, todo, todo un mundo. Yo te iba a contar sobre el tarro curero. Una historia por descubrir. Sí, lamentablemente hay gente en nuestro país con aire de cuico. Ah, sí, como papá a la boca. Con aire de cueque. Y de eso hay muchos. Con aire de cueque. Muchas. Que escuché una vez una frase tan desafortunada que dijeron que el jurel en tarro era el pescado pobre. Y yo les dije... Ve como la otra de que era del gato. ¿Qué se ha creído? ¿Qué es estos cueque que vienen aquí a decir? Con el respeto que me perecen, pero todo rezo para atrás. Los R. Los doble R. Y resulta que el... Yo te voy a contar solo una historia. Hay un jugador de básquetbol en Chile, nacionalizado, porque es norteamericano, que se llama Mac Hilton. Los que conocen de básquetbol podrán saber quién es Mac Hilton. ¿Quién? Y él goza de una... Tiene como 60 años hoy. ¿Ya? Una musculatura... ¿Como la tuya? No, no, si Mac Hilton es enorme. Oye, y musculoso, fibroso, sí. Estupendo. Oye, pero maravilloso este jugador. Le daba gusto y le daba lo cual. Y Mac Hilton, en su minuto cuando le preguntaron cómo lo hacía, porque dónde estaba la receta de la eterna juventud, si él se mantiene muy bien. ¿Verdad que sí? ¡Harta proteína! ¿Sabes lo que dijo él? Su secreto. Todos los días de su vida, un tarro de jurel. Muy bien. Tarro de jurel, y no le sacaba los huesitos, porque ahí está todo. Exacto, pero sí es cierto, ¿por qué? Porque tiene mucho omega-3, muy bajo en casa. El hombre no se resfriaba. Entonces, claramente, claramente, te puede aportar esos nutrientes, ¿cierto? De que, bueno, si quieres evitar las grasas, no tan solo atún, sino que todo tipo de... Me da por el atún. No tan solo jurel, sino que, pues, a todo lo que se ha pescado, van los 100% así que... Ese era su secreto para la juventud. De hecho, la gente que hace el físico... El turismo come puro jurel. Puro jurel y arroz. Bueno, y sus pastillas igual están a base de harina de pescado, ¿cierto? Así que, nunca más usted diga eso. Si lo escucha, arrebátalo. Andar mirando mal al jurel. Díselo, díselo. Díselo, díselo. Oye, mira. ¿Qué te crees? Uy, corrot parado nomás. Mira, aquí ya encamicé, ¿cierto? Mi molde, que es un molde bajito de lo que son las tartaletas, los pies, ¿cierto? ¿Le sirve? Ya lo que hice fue estirar la masa y luego encamicé mi molde. Este, como agente adherente, no le sumé ni matequilla ni nada. Dígame. Si se le falta una parte, usted le pega, ¿no? Sí, si le falta una partecita, ¿cierto? Le vamos a ir pegando el partecito con la... No hay ningún problema. Ningún problema. Aquí me gusta jugar con la bocina. Y para que esto no se nos infle, le vamos a hacer unos hoyitos. ¿Puede ser contenedor? Oye, ya no entirá. Contenedor, cuchillo. Se me olvidó. No, hágaselo. Porque si no lo hace... Se va a inflar. Se va a inflar. Sí, no sé, en serio. Mal, mal, mal. Una vez me pasó y me quedó mal. Sí, sí, de verdad. Igual se lo confió. No, el agua todo se revuelve, pero... Hoy hice una churrasquita el otro día. ¿Qué cosa más rica cuando está lloviendo? Porque ¿cuánto te demora uno a hacer una churrasca? Nada, po. ¿Qué son las churrascas? Es harina, mantequilla o manteca. Yo le puse un huevo, un poquito de sal. Sí. Masa. Genial. Hace unas tortillitas al sartén. Aceite, vuelta a vuelta. Y chao. Churrasquita. Ahora, si la quieren más, un poquito más amasadosona, saborízala, ponle lo mismo. Ajo. Hay gente que le pone queso rallado. Sí, le pone orégano. Aceituna. Sí. Mira, tengo lista aquí mi masita, ya, y llena de hoyitos, preparaciones para que el aire circule, no se mezcle, y la voy a llevar al horno. Unos diez minutitos a poco, ¿ya? Ya. Pues yo para hacer esto. Qué fácil, ¿ah? Lo puedes hacer hoy mismo. Sí. En el almuerzo. Cierra los ojos, no me veas nada de mí, ¿ah? Ya, vamos a hacer como que nos vimos. No, sí, aquí no. No enfoque, pues. Usted en su casa cierra los ojos. Acá como que no. Se fija, usted que cuando nos dice los ojos y le sacamos la S, o cuando nos dice me salió sangre de narices, ¿cuántas tiene? Una, una, la nariz. Las narices, los pieses, los pieses, los pieses, los pieses. Tenemos problemas con el plural y el singular acá en Chile. Sí, es verdad. Nuestra lengua es un poquito, bueno, dicen que el castellano, castellano, ojo, no están en el castellano, dicen que es uno de los más complicados de aprender. Hay muchos sinónimos y antónimos. Yo creo que el chino mandarín sea. No, nosotros somos más complicados. Pero, ¿saben qué? Dicen que, no, que es difícil el chino mandarín, pero en todo caso es menos que el castellano, y hay mucha gente que están aprendiendo. Si no, que es la Universidad Católica, creo que estaban haciendo cursos de chino mandarín. Asoa y Asia. ¿Y sabes por qué? Porque Santo Tomás también. También. Santo Tomás. Y te abre cuenta al mundo de los negocios. Sí, eso sí es cierto, eso es cierto. El otro día vinieron unos cabros acá que participaron en el mundial de la RoboCap. Y anduvieron en Japón o en China. Japón. Japón, gracias. Eso, estar atentos. Anduvieron en Japón. Japón. Me dijeron que queremos comer. No sabían cómo expresarse. Porque allá no había nadie que hablar inglés. Ay, ahí mal pues. Mal, mal. Oye, voy a ocupar con harto cuidado a mi cuchillito porque cuando es nuevo, siempre, 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 como no estamos acostumbrados al peso, eso es verdad. ¿No hay que curarlo este? No. ¿No es necesario? No, no. ¿Cómo lo curas? ¿Cómo lo curas tú? Pero la vino. No, 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 yo preguntaba, porque por ejemplo los zartenes, las ollas, las peteras se curan. No, lo que pasa es que tú a esto le pones agua caliente y lo matas. Los cuchillos, chicas, amigas, amigos de su casa nunca se lavan con agua caliente porque los filos mueren. No, no sabía. Sí, los filos mueren. Toda la vida lavando los cuchillos con agua caliente. Sí, en serio. Ahí está la explicación. ¿Cuánto tiempo lavando yo uno tras otro con agua caliente? Sí. No, de verdad. Y hay que tener cuidado cuando uno empieza a ocupar un cuchillo de nuevo porque tiene que verse al pez y todo eso. Es cierto, sí, sí. Es que no es menorada. Yo, por ejemplo, ¿usted lava la loza? Todos los días. El baño, hago el aseo, aspiro. Uno tiene que ser en acción. Por eso las uñas nunca me hicieron. Y por ejemplo, cuando se hace cazuela, usted sabe que por un nivel de grasitud hay que lavar con agua caliente porque si no la olla queda toda pegada. Sí, por supuesto. Sí, sí. ¿Y ahí cómo lo hacemos esto? No, pero hay desinfectantes para así. Y los cuchillos generalmente van a parte, chicos, no, en serio, van a parte, no se lavan con agua caliente porque los kilos mueren. Yo he visto, porque tú sabes que hay una parte importante de la población. Hay desinfectantes para cuchillos, o sea, puede ser una esponja y ya, le pones un poquito de, y lo va a limpiar de todo. En mi vida, a mis 36 años me ha tocado ver una población, una parte de la población que son llamados los cochinotes. ¿Tú sabes que no son los cochinotes? Esa gente que cuando los mandan a lavar la loza y cuando nadie los está viendo, agarran la cuchara y hacen así. Y la dejan luego ahí mismo en el, lo dejan, yo he visto gente que son así, y he visto gente que también agarra el pantal de la cocina. Los epidemias. Me diga que lo haces tú. No. Y dice que lo haces tú. No, no, jamás, Aria, jamás sometería a tal nivel de infección a la gente. He conocido, yo me acuerdo cuando era chico, mandaban a lavarse las manos, vaya a lavarse las manos. Y conocí gente que largaba la llave. Y hacía azotar. O bañarse, hace lo mismo. Y no, y no, no metían las manos al agua los cochinos. Eso lo he visto. O bañarse también a cortar la lucha. Oye, eso ya es flojera y un nivel de cochinada. Y no voy a dar más detalles de otras cosas que he visto, que me enteraba, porque estamos cocinando. Oye, no, ya me he dejado. No, pero hay gente que cuando lavar la dosa, no es menor, las copas, por ejemplo. Es importante lavar bien las copas. Porque en una cocina... En las copas claramente, y por ejemplo, para darle más brillo, nosotros lo que hacemos en el hotel o en el restaurante es tener un tiesto, una vez que ya están lavadas, un tiesto con agua caliente y la limpiamos con el vapor. Repasar, se llama eso. Con el vapor. Muy bien, hay que repasar las copas porque si no, comienzan a pegarse. Mira, voy a seguir entonces con la receta. Tenemos cebollas de brunoise. La verdad que la zanahoria yo siempre la ocupo, como les dije, me preguntaste, con cáscara. Sí, yo la ocupo con cáscara siempre. No hay ningún problema, lo mismo que el tomate, ¿cierto? La lavas bien. Tú hablabas de la beterraga, que también se cocina y también se puede consumir con cáscara. Eso no hay ningún problema. Claro. Ya, así que esta la vamos a cortar. A ver, le voy a mover la cebolla. La Monses sí me decía que cuando vaya usted a pelar la cebolla, o sea, a la zanahoria, hay que sacarle bien las pepas primero. ¿Por qué dice siempre las pepas? ¿Por qué dice yo? No, eso me dijo a mí, yo le dije, ¿cómo tú pelas la zanahoria? Y me dijo, primero le saco las pepas. No sé, tienes maleta, aprovechas de que no está la mujer. No, sí, es que la Monses se enojó la verdad cuando yo le dije que le sacaba las pepas a la cebolla. Ahí se enojó. Sí, sí, se enojó, pero bueno. Ahí se enojó, se puso chora. Uno la veía tiene que reírse. No, pero la bolsa igual se manda sus pastelas. Sí, ella me tira batalla a mí, yo tengo que reírse. Pero a veces, ¿qué dice? A ver, por ejemplo, recordemos la voz. ¿Qué nos dice? No, que no sé, pero siempre te he dicho un batalla loca. Ya, la he preparado. Mira, le voy a sumar las zanahorias enteritas o rayadas, da lo mismo, ya. La cosa es explicarle un poquito de color, ya. Y vamos a sumarle esas zanahorias. Le vamos a sumar un poquito de merkel, un poquito de sal. Esta era la canción de Alex Mercadero, ¿no? Sí. A ver, ¿cómo se llama? ¿Sabes cómo se llama eso? Quítame aquí un poquito de quesito crema. Le vamos a sumar un poco de queso crema. ¿Te saco yo? Échale alto, échale alto. ¿Cuánto? A todo, dale ahí todo. ¿Por ahí estamos? Sí. Se mueve más. Ya. Ya, y mira, yo siempre que saben de que yo trabajo con productos locales, voy a sumarle quinoa, un poquito de quinoa negra. Le vamos a sumar un poco al final. Te voy a sumar aquí un poquito de pescadito, ¿eh? ¿Todo? Sí, ten. Estamos generosos. Ustedes saben que son generosas. El chavo de Marqués o crema todo. Ahí revuelva bien, sí, porque le quedó algo. Mira, está ahí, que está apagado. Ya, ahí está. Esto lo voy a hacer por acá. No, no, no. Sí. Vamos por aquí, mente. Así que ahí va. Vamos a ver la masita, ¿cómo está? Eso te voy a preguntar, ¿cuánto tiempo ponemos la masa? Unos 10 minutitos más o menos, ¿ya? ¿La masa? ¿A cuánto de fuego? Mira, yo aquí lo tengo a 210. ¿Ya? Con eso te deberíamos estar viendo. ¿Un poquito más de medio? Sí. No está, casi. ¿Qué pasa de que si tú sacas la masa ya muy cocinada, como le vamos a sumar, cierto, la base y todo, se nos va a endurecer y se nos puede quemar. Así que esa no es la idea. Esa no es la idea. Muy bien. Y ahora se preguntará, ¿y esto cómo va a compactar la masa? Lo que vamos a hacer es un royal. ¿Qué es un royal? Y no nos referimos al polvito, digamos, que venden en su mercado. No, no es el polvo royal. Sino que a la real. Sí. Sí, el royal es... Oye, le estás echando mucho queso, ¿eh? Ah, se está pasando. Yo me agacho y ahí funciona sola. Va a quedar rico igual. Manquito, ¿sí que tú me dejas? Sí, aparte que eso no es el pulvito rollado, así que está muy bien. ¿Ves? Déjeme decir, yo sé. Mira, ¿cómo vamos a hacer el royal? Vamos aquí a abrir una crimita. Cuidado, güey, si que está nuevo. No, sí, hay que tener cuidado, en serio. Mira, yo afortunadamente nunca me he cortado, pero en serio, hay que tener cuidado cuando no tienes. Hay que tener cuidado con eso. ¿Quién fue el que vino la otra vez, que le miro los brazos? Oye, estaba lleno de tacos, de corte. Y yo le dije, no pensaste dedicarte a otras cosas tú, porque ¿cómo se ha cortado? No, y quemaduras. Sí. Mira, yo soy súper cuidadosa, yo soy una de las pocas que uno tiene, mira, yo no tengo ninguna marca, nada. Pero soy muy cuidadosa, muy cuidadosa. Algunos me dicen, no, lo que pasa es que tú no haces nada. No, lo que pasa es que uno tiene que ser muy cuidadoso en la cocina. Te dicen, pero hasta que te creí que no ha hecho nada. Y de verdad yo no tengo cicatrices ni nada, porque soy muy cuidadosa en las escencias. Yo soy buena para quemarme. Una vez se me prendió de hecho el horno y me quemé las pestañas y las cejas. ¿Las pestañas? Me las quemé, maquita, te lo juro. Sí, pero aún así no me he tomado. Oye, estamos bien en el tiempo, ¿cierto? Oye, estaba viendo, lo pueden buscar porque es muy chistoso. Sí. Estaba viéndolo el otro día en YouTube un tutorial. Porque tú sabes que hoy día hay tutoriales para todos. Obvio, uno puede ser un profesional por YouTube. Entonces, gente que hace tutoriales para subirlo a YouTube, algunos en vivo, y eran fails de tutoriales. Gente que subía tutoriales para, por ejemplo, decía, chiquillas, miren, cuando ustedes se quieren hacer la chasquilla, pasan ahí uno de atrás y se cortaban el pelo. ¿Qué hora muestra? Claro. No, la... Hay que tener cuidado con eso. Sí, sí lo he visto. Sí lo he visto. Oye, mira, aquí en 200 gramos de crema, ¿cierto? Lo que hice fue sumar un huevo, ¿ya? Un huevo. Tengo dos opciones. O sazonar acá mi mezcla, que fue lo que hice primero, o sazonar acá mi royal. El royal no lo voy a sazonar porque ya claramente sazonamos la mezcla, ¿ya? Ya. O sea, lo que yo voy a hacer ahora es sacar, voy a ocupar mi silpac porque esto me va a resistir el calor. ¿Cómo se la hizo? Silpac. Silpac. Resiste en menos 40 grados y hasta 280 grados de calor. O sea, puede poner una olla. Sí. Si, por eso vamos a poner acá el... Toquelo, toquelo. Mira, qué maladilla. Lo pasaná para allá. ¿Qué material tendrá esto? Es de... tiene fibra de vidrio. Es de la NASA. La NASA. En serio, tiene fibra de vidrio y todo eso. Hoy día es el lanzamiento, así que ahí vamos a... Está en el pañito. Mira, mi masa está un poquito ahí ya cocinada, así que esto se ve. Se ve. Se nota. Ya, mira, voy a ponerla acá. Pero restiremos porque la sacamos un poquito antes porque con el calor... Claro, lo sacamos antes porque como vamos a sumar nuestra mezcla y después va a ir nuevamente al horno y eso va a hacer de que nuestra masa se termine de cocinar, ya. Así que ahí está. Podríamos decir que la doramos. Sí, la doramos. Le dimos una precaución. Eso fue una precaución. Bueno, bueno. Ya, así que vamos a seguir acá. Eso yo creo que está. ¿La cebolla estará buena? Sí, todo eso se va a terminar de cocinar en el horno. Ya, estupendo. Ya. Vamos a pagar esto. Así que vamos a ponerla acá. Sí, porque incluso las zanahorias. Las zanahorias no tienen que perder tu cáncer. No, no, no. Pero todo, 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 todo se va a cocinar. Mira, ahí estábamos hablando de las cochinitas en la cocina. Oye, yo no soy cochina. Estaban ahí cuando yo vine aquí a revolver. No, yo soy. Está bien, está bien. Así que vamos a sacar eso ahí. ¿Ya? Mira. Ya Carmencita. Dale acá. Ya. Viene que sea bien compacta, que sea bien uniforme. ¿Ya? Sí, porque hay gente que le gusta cocinar no más, pero después le dicen, oye, ¿y a lavar los platos? No, es que yo cocine. Gracias. No, pues. Da poco, da poco, da poco, da poco, da poco, da poco, sí. Da poco, da poco. ¿Qué? Aquí, yo estoy haciéndolo bien. Vengan ustedes a cocinar. No les pienso dar de mi plato. Ya, a ver, vamos a ponerle yo. Mira. ¿Ahí o no? No, sí, sí, vamos, que yo voy a sumarle todo, entonces, dale un poco más ahí. Ahí, para todo de ahí. Yo creo que voy a poner ahí un poquito. Sí, eso. Ahí. Ahí, por ahí. Sí. Ya. Oye, ¿y media bruta que amiga va a trabajar? Es como, ¿cómo? Esa le mames. Le dice la lady, la fina. Ah, es como algo. Ay, qué son. Yo trato de ayudar rápido, nomás. No, está bien. Ya, mira, y ahora vamos con el royal. Yo te hice bonitas palabras, la maca te dijo bruta. No, pero... Sí, pues, la maca, espérate, nomás. Oye, maca le echamos de esto. Ahora. No, todavía no. No, todavía no. Ahora. Eso es quinoa. No, 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 sí, ahora. Porque yo le voy a poner aquí un poco de quinoa, ¿ya? Suma maca un poco. Ya. Me toca a mí esta. Quinoa, quinoa. Ah, ya. Bueno, sí, sí, sí. Dale, dale, dale. Dale, dale, dale. Que me da miedo ahora porque me dicen que le he hecho harto. Yo te ayudo, yo te ayudo. ¿A todas? No, 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 ahí. Ah, eso no. Oye, para el pichintún que dejaste echas el ojo. No, está bien. Ah, está bien. No, está bien. Mira, lo que yo voy a hacer ahora es verter esto. Ya, ¿qué requiere esa mezcla? Aquí está. Esto es 200 gramos de crema y un huevo. Esto va a hacer de que en el horno se me pueda compactar, ¿ya? Yo lo voy a tapar ahí. Échale más, échale más. Si le pongo mucho, te corro el riesgo de que esto sube un poco y se me puede rebosar. Ya, así hay que tener ahí un poquito de ojo con eso. Y vamos a manchar el horno. Y yo no lo voy a limpiar. Como esas piezas que ponen en la rejilla. Y yo me voy a ir. Yo me voy a ir. Disculpa la Carmen. Claro, después la tía ahí me retaba y deja todas las... Ay, pobre maca. Así que mira, esto, 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 esto lo vamos a llevar ahora al horno. ¿Ya? Tal cual. Tal cual al horno unos 10, 15 minutos más. No se vaya todavía. Espérame un poco. A ver si lo puedo mostrar para que la gente se dé una idea. ¿Cómo se tiene que ver? Así, tal cual, antes de entrar al horno. Tal cual, así, tal cual, antes de... Mi jurel, cierto, está abajo, mi zanadol y mi cebolla y todo. ¿Ya? Y lo vamos a llevar al horno. ¿Cómo suena? Sí, ¿cierto? Suena como... A espada, a espada. Cuidado, maquita. No, tranquila. Como pasa, mira ahí suena. Tranquila. Ya. Así que mira, tenemos entonces resumen un kitsch de jurel, cierto, que fue con cebolla, zanahoria. Le podemos sumar claramente más verduras como son los morrones, los puerros, alguna hojita verde, choclo, arvejas, miren las temporadas, cierto. Así que se la pueden sumar. A hojita partida. A hojita partida, polotitos, cierto, habas. Así que hay un sinfín de opciones que le podemos sumar. No faltará el que dirá pongámosle piña. Ya, bueno. Porque dijiste que hoy día le pone piña a todo, ¿ah? Y que tiene... Tú ya estás en contra de la pizza de piña. A mí, yo no sé. Yo no, no me ocurre. Yo no digo que es malo, yo digo que a mí no me gusta. Ya. Es como casi lo mismo. ¿Sí? No, no, porque si yo digo que no me gusta, yo digo que puede ser bueno, pero respeto tu ¿Pero tú has probado la pizza con piña? Sí, no me gustó. Yo la verdad es que no recuerdo haberlo probado. Tal vez la han hecho de mala forma, no han comido donde deben comer. No, no, no. Yo creo que estaba bien este, no me gustó la mezcla, le damos el contraste sabor, pero es una cosa de gusto. ¿No te gustan los dulces? Puede ser. Me gustan otras cosas. Puede ser. Eso no particularmente no... Oye, ya. Es cosa de gusto, hermano. No, eso claramente es cosa de gusto. Seguimos entonces con el resumen. Para la masa son 200 gramos de harina, un huevo, ya, y 150, 120 gramos de mantequilla o margarina. ¿Verdad? Amasamos, ¿cierto? Cuando esté blandita tenemos opción o la dejamos reposar un poquito en el refrigerador. Yo la verdad es que no la hice reposar, ustedes me vieron que lo hice en el momento, ya, y nos va a resultar igual. Generalmente cuando la dejamos reposar para el refrigerador es cuando vamos a hacer galletas. Ah, claro. Porque necesitamos, ¿cierto?, de que nuestra masa esté un poco más firme, esté un poco más apretada, ¿cierto?, para poder moldearla y todo. Y para que no se suda tanto también, ¿eh? No, no, no. No, a mí se me suden todas las galletas siempre que han suado. A veces una masa entera. Lo que pasa es que a lo mejor le ponen mucho roya, mucha levadura, algo. Quizás puede ser eso. Sí. Le echo mucho, tal vez. Pero hace lollitos a la masa antes de poder reformatearla. También. No es que las dejan separadas, pero después igual. Son como unas. Se pegan. Sí. Se hacen unas. Ahí tienen que ir. A lo mejor ocupas mucha harina con roya. La harina que viene con roya. Las galletas son roya. Entonces el problema es. A lo mejor no sabe cocinar usted. Yo creo que no sabe cerveza. No, yo cocino bien. No, porque me sabe hacer una masa de pan. No, me quedaron raras. Me quedaron raras. ¿Qué salas? No, pero yo valoro que el primer paso para cocinar es lavarse la mano y meterse a la cocina. Sí, se puede. Oye, mira, vamos. Dame la camiseta un poquito. Si no, ¿cómo? Me puedo romper, porque me da miedo esto. Sí, mira, ahí está, ¿cierto? Mi kit está ahí humeante, ¿cierto? Se está preparando solito, pero ustedes saben que tenemos que tener la alternativa, la solución hecha. Y el kit ya está. Cuéntate, un, dos, tres. ¿Cuántos minutos tiene que estar? Un, dos, tres. Tiene que estar 15 minutos, ya 15 minutos más, digamos, en el horno con la preparación y todo. Mira, acá yo lo voy a traspasar a mi platito. Traspasar. Exacto. Ya, mira, y acá está el kit ya listo. Está la macita ya crocante, ¿cierto? Y si ustedes ven acá, se nota bien las zanahorias, las verduritas y mi guinoa. Y mi, juré el cierto que está en la base de... Ahí le puse la ruta verde también. Sí, le puse un poquito de verde y le puse solamente cilantro. Nada más que eso, ¿ya? Pero como dije, puede ser... Ah, estupendo quedó. Qué lindo. Y esto hay un... Eso lo vamos a cortar ahora, porque claramente tenemos que degustar. Hay que degustar. De desgustar, así que... A ver, ¿de qué se trata esto finalmente? Si se ve tan bonito. Porque hace como la gente... Hay gente que se ve bonita, pero es mala. Mala por dentro. ¿Tú conoces a gente así? Hay gente que es linda, linda, linda. Yo conozco gente así. Y gente que es mala. Y así como hay gente también que a lo mejor no es tan agraciada, para decirlo de una manera respetuosa, pero por dentro son lindas personas. Son caramelitos. Hermosas. Entonces, nunca, nunca usted prejuzca un libro por la portada. Así es. Esto se ve muy lindo, pero hay que probarlo. Sí, hay que probarlo. Y él, como yo sé de quién es real, me va a decir, Maga está bien. No, Maga está mal. Así, mira, vamos a partir, ¿no? Nunca he tenido, fíjate, que la posibilidad de hacer un arcada. Que podría ser, ¿ah? ¿Te imaginas tú? Si lo sintiera, lo haría. Créeme que... Sé que a mí tampoco me he pasado con ninguna comida. Nunca. Aquí, yo lo he dicho abiertamente, pasó una vez que alguien hizo un arcada. ¿Quién? Una compañera de la hora, aquí una conductora... Te quiero bañar. No, pero fíjate que no fue porque... No, es culpa de ella. Ya. Mira, voy solamente a proteger... Voy a proteger la identidad del chef. Ay, míralo. Voy a proteger la identidad del chef. Pero a la José Yodora, muy querida amiga también... Yo con ella siempre lo he hecho, yo con ella aprendí a trabajar, sí, ella mi mentora. Sí. Y la José, que era muy espontánea también, en un minuto estábamos haciendo calzones rotos. Y el chef lo espolvoreó con harto azúcar flor y le dice, José, pruébalo, por favor. Y la José dice, ya, pero el calzón roto. Pero aquí le voy a hacer mal. Se lo, se lo echa a la boca. ¡Ah! Esto está malo, dijo. ¿Qué es esto? Y oye, y tamaña sorpresa. En ese momento estábamos en vivo, no sabíamos qué es lo que era. Y lo que pasa es que el chef nunca le echó azúcar flor, le echó bicarbonato. Vamos a tomar contacto inmediatamente con la unidad móvil. Acá. Vámonos al mercado provisorio porque ahí está Daniel Osses. Daniel, cuéntanos qué hay por allá. Chicos, me fui, volví. Vamos rápidamente a conocer un poquito de lo que está ocurriendo en este momento acá en el mercado provisorio. Pero la imagen no es tan tan grata para todos porque, considerando que hay algunos locales acá, este es en el primer piso, que lamentablemente han debido cerrar. Vamos a conversar en este momento justamente con una de las personas en este momento. ¿Cómo le va? Buen día. Venimos a visitarlas un ratito. Oiga, cuéntenos, ¿cómo van las ventas? ¿Va bien? ¿Va mal? ¿Más o menos? Esto va de mal en peor. De primera llegaban, pero ahora ya tampoco saben dónde estamos. Falta publicidad, falta público para poder vender. ¿Qué sacamos con estar abiertos si no hay público? ¿A qué le vendemos? Claro. Muchas gracias. Bueno, vamos a seguir justamente, chicos, el recorrido para ir viendo un poco los locales. Estamos en el primer piso del mercado del Gran Concepción. Y tal como ustedes pueden darse cuenta, por ejemplo, locales 61, locales 66, están cerrados en este momento, chicos. Bueno, nosotros hicimos un rápido recorrido. También arriba del segundo piso, la parte de las cocinerías. Y eso se encuentra completamente abierto, disponible al público, con platos realmente exquisitos, pero distinto es el panorama que se ve justamente acá en el primer piso. Miren, metámonos un poquito aquí, vemos que están atendiendo. Oiga, ¿cómo han estado las ventas acá en la mañana? ¿Se vende o no? No, 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 no está ahí. No, no, no. Bueno, ahí ya no quería conversar con nosotros. Pero miren, es un poco el panorama también que está justamente acá en el primer piso. Gran cantidad de locales cerrados. Vemos que los productos que se venden aquí básicamente tienen que ver con venta de frutas, de verduras, también relacionados con la venta de carnes. A ver, vamos a tratar de meternos acá, amigo. Le molestamos. Hola, buen día. ¿Cómo va la venta hasta el momento? ¿Va bien la cosa, más o menos? ¿Cómo lo ve usted? Este mes ha estado lento. Este mes ha estado lento. Yo creo que el próximo mes ya, el primero de septiembre, ojalá Dios quiera desarrollarlo. ¿Y los precios cómo andan? Sí, igual que la feria. Igual que la feria. Claro que hay productos más seleccionados que la feria, sí. Que la feria libre. Mejor calidad, mejor calibre. Entonces por eso encarece un poquito más que la feria, pero no es mucho. Y vemos también que a su alrededor hay gran cantidad también de locales cerrados. ¿Qué quiere usted que se pueda de ver eso? Bueno, mucha gente no se vino del mercado antiguo. No se vino porque muy retirado. Claro que en un principio, los primeros meses fueron críticos para nosotros. Claro, porque aquí no andaba nadie, no llegaba nadie. Y de a poquito empezó a llegar la clientela. De a poquito. Muchas gracias. No le quitamos más tiempo que lo vemos que está ahí, pero a full trabajando y dejando todo impecable. 10, 4, ¿cierto? Las naranjitas estas estén exquisitas. 20, 21. Eso, eso, claro. Vamos a seguir justamente, chicos, mostrándoles un poco cómo es la situación del mercado. Más o menos la que ustedes han visto. Las palabras de los propios locatarios no son muy alentadoras, la verdad. Yusef Carmen, justamente producto de lo que está ocurriendo en este lugar. Recordemos, estamos en el primer piso del gran mercado de Concepción. De justamente, por lo menos en este pasaje, de unos 20 locales, al menos unos 10, encuentran con sus puertas cerradas, panorama totalmente distinto de lo que se vive en el segundo piso, donde están las cocinerías, donde están los platos de comidas, casi esperándonos ya para almorzar hasta ahora. Así que es un poco el panorama, chicos, de lo que ustedes han ido justamente viendo también acá en este rápido recorrido acá por el mercado del gran Concepción. Sí, Daniel, es de dulce y a grasa la realidad en el mercado provisorio. Insistimos sobre esa palabra, provisorio, porque se les ha prometido en algún minuto que ya van a poder regresar una vez que ya tengan definitivamente el verdadero mercado. La situación, lo dicen los propios locatarios, la gente no va, por más que se han hecho campañas, se han hecho actividades, muy pocas personas están yendo a esta nueva dirección. La esencia del mercado sigue siendo la misma, los locatarios son, pero lamentablemente por la baja afluencia, algunos locales han tenido que cerrar sus puertas. Es una realidad que se buscan soluciones para poder incentivar la llegada, pero ha sido difícil, Daniel. Esa es la realidad. Sí, es una realidad difícil para algunas personas. Recordemos que este mercado provisorio está ubicado aquí en calle O'Higgins, Poniente, a la altura del 50. Las puertas, por supuesto, están abiertas para quienes quieran consumir. Hay una variedad de todo tipo. Primer piso un poco más complicado, pero para lo mejor a quienes que buscan un rico plato de almuerzo lo pueden pedir en el segundo piso. Las cocinerías están abiertas acá en Concepción, chicos. Bien, Daniel. Muchísimas gracias por el reporte. Ahora sí, véngase al estudio. Nosotros vamos a continuar acá en el matinal. Maka. Lo esperamos con un trocito de kitchen de los amigos de... Mientras usted hace ese montaje y ya invitando, obviamente, a probar y a desgustar este rico kit de jurel, nosotros queremos, como siempre, agradecer este espacio de cocina a nuestros amigos de ACIPES. Recetas e Ideas en Matinal Nuestra Casa fue presentado por Pescadores de Chile. ACIPES te recuerda que existe un mar de alimentos ricos y saludables. Búscalos y aprende a cocinarlos. Maka, esto ya está... Esto ya está cocinado. Tiki tiki. Tiki taka. Mira, lo único que le sumé acá fue una salsa de cilantro y un poquito de limón, ya, para darle un poquito de sabor y que no falte el merkel, ya. El merkel. Oye, esto está listo, pero por lo que me di cuenta, acá... Mira, parece un Pac-Man. Por lo que me di cuenta, este huele está a punto, así que tenemos doble kit para poder rebustar, así que estamos ahí. Ya. Súper. Listo. Chicos, por favor, pruébenlo y se pueden ir sin probarlo, así que... ¿Podré? Bueno, con una taja de... No te va a dar arcada, tranquilo. Oye, nunca sabes, tú dijiste que confías en mi criterio. Sí, no, sí, confío. ¿Esto es un poquito de salsita de...? Sí, sí, un poquito de cilantro con un poquito de limón, así que ahí está. Ya, de verdad, dime la verdad, ¿está bien? Ya. ¿Está bien? ¿Está rico, rico? Ya, ok. Súper. Madre, rostro. Prueba superada. Oye, exquisito, Maca, cariños, Carmen, nosotros nos vamos despidiendo, ya son las doce y media, pasadito, nos despedimos a usted, que tenga una muy buena tarde, abríguese, páselo bien, sea feliz, nos vemos mañana. Chao. Canal 9, Bío Bío Televisión, con el auspicio de Entel, cámbiate a una conexión ilimitada. Empresa Nacional del Petróleo ENAD. Presentó Nuestra Casa. Oye, 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 oye. Fui en casa, ha, ha. Fui en casa, ha, ha. Playa, l'arena, la tina, morena, vitina, el sol, anteo calor, bronzo. Fui en casa. Oye, 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 oye. Fui en casa. ¡Gracias!